...parecer porque yo creo que este recinto no hubiera sido posible obtenerlo si no hubiera sido por el apoyo del gobernador Barbeza y de las diferentes instituciones que de igual manera se firmaron, como la secretaria Marta Ornelas de Turismo, Alejandro Lumbreras, que efectivamente lo estaba trabajando de la mano con él, porque esta marcha es para todas las personas, el jefe es que ven con discapacidad y queremos visibilizarlas, ¿no? ...de Chitlán, que es el 4 de junio, de ahí a Ciudad Cerrán el 11 de junio, y de ahí viene Puebla Capital, después tengo acá el 26 de junio, que va a ser virtual, y el 2 de junio vamos con la decencia.